El Consejo Rector del Pacto por México instaló la Mesa para la Reforma Político-Electoral. Consolidar un sistema de partidos con mayor participación ciudadana y revisar nuestra forma de gobierno es ahora la tarea de esta mesa. Esta reforma política está dividida en tres ejes. Uno, reforma secundaria en materia electoral. Dos, ley de partidos políticos. Y tres, régimen político. La primera abordará las candidaturas independientes, iniciativas ciudadanas y preferentes, así como la consulta popular. Otro eje se enfocará a partidos políticos, revisará la transparencia de los recursos y reducción de los topes de campaña. Mientras que la mesa de régimen político se centrará en los gobiernos de coalición. Los dos primeros ejes de trabajo se abordarán en una primera etapa y el tercer eje en un segundo periodo. Abrir espacios y medios de consulta, de interacción para enriquecer visiones y procesar acuerdos. El pacto pone en la mesa contenidos programáticos que cada partido recogió por su lado y habremos de ponerlos en una mesa en común. En la instalación de la mesa de reforma política, dirigentes del PAN y PRD denunciaron que el gobierno ejerce el autoritarismo, la opacidad, impunidad e interviene en los procesos electorales, acusaciones que el titular de la CEGOT minimizó. Dirían por ahí, y lo decimos cada rato nosotros, así nos llevamos. Al final, todos parecían contentos, pues Osorio Ochón los felicitó por el trabajo y esfuerzo para sacar adelante al Pacto por México, pese a sus múltiples diferencias. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.